Hey, bienvenidos a U.S. Sprint Enduro. Te preguntas cómo funciona el U.S. Sprint Enduro. Bueno, déjame darte el resumen. Sprint Enduro es el formato de más rápido crecimiento en las carreras todoterreno. Se trata de hacer el recorrido sobre la pista, motivándote a ti mismo para mejorar en cada prueba. Haciendo el recorrido sobre tus límites, pero sin pasar de tu zona segura. No puedes cometer errores, pero tienes que mejorar tu velocidad. Puedes usar este formato como herramienta de automotivación. Nuestras pistas están hechas por un grupo de expertos dedicados a la construcción de pistas y senderos profesionales, llamado TrailPros. TrailPros está aprobado y autorizado por los registros AMA. Las inscripciones están disponibles hasta el viernes a mediodía antes de la carrera. Todos los competidores deben registrarse en la cabina de registración ubicado en el área de registro y preparación. Cuando vengas a registrarte, trae tu casco para que podamos revisar tu transponder o dispositivo de transmisión. Para poder competir necesitas un dispositivo de transmisión que puedes comprarlo en el área de registro por un pago único y puedes reusarlo para futuras competencias. Los dispositivos de transmisión nos permiten cronometrar y puntuar en vivo para que sepas tan pronto como termines cada prueba cuál fue tu mejor tiempo. Para poder correr necesitas tu tarjeta AMA. Si no tienes una, podemos inscribirte como miembro de AMA porque este es un campeonato de corredores autorizado por AMA únicamente. Y estás compitiendo por la placa número 1 AMA. Una vez inscrito, te daremos una calcomanía basada en tu clase para que la coloques al frente de tu motocicleta. Ahora estás listo para correr. Una se llama Cross Test. Principalmente consiste en un terreno natural con una cantidad limitada de árboles. Una pista de césped fluido o estilo motocross. La segunda se llama Prueba de Enduro o Enduro Test. Normalmente se ve un recorrido más estrecho pero fluido, con más árboles. Se necesita una conducción más técnica hecha para todos los niveles. Ambas pruebas son en promedio un circuito de 3 a 4 millas que comienzan y terminan en el área de registro y preparación. Se alternan en cada prueba a lo largo del día para un total de 6 pruebas por día. Entre cada prueba, obtienes un descanso inmediatamente después de la prueba. Puedes ver tu cronometraje y puntuación en vivo en tu teléfono o en la carpa o canopi ubicada en el área de inscripción y preparación. También puedes seguir los inicios del tiempo de prueba en Instagram. Cada corredor se alinea por su clase en el área de inicio. En la primera prueba, te alinearán aleatoriamente dentro de tu clase. Después de dos días de carrera, gana el menor tiempo acumulado dentro de cada clase. Se entregan premios a los 5 primeros lugares dentro de cada categoría. Puedes registrarte en línea para la siguiente ronda. Y recuerda también que puedes registrarte el día del evento. Ahí nos vemos.